Las alarmas suenan en Tegucigalpa señores, el estado nacional va a temblar desde sus cimientos con el duelo entre dos viejos conocidos con varias cuentas por arreglar y muchas deudas pendientes. Un partido en el que importa poco el presente futbolístico de cada uno porque es uno de esos compromisos en los que se deja todo, con tal de ver caer al más grande rival, sobre todo cuando de tu mano es que cae el máximo enemigo. Eso somos para ellos y mucho cuidado por favor que ellos para nosotros son ese coco que nos ha hecho sufrir en muchas ocasiones y nos ha arruinado la fiestecita tanto en nuestra casi infranqueable casa como en este mismo estadio nacional en el que alguna vez nos dejaron sin mundial. Una eliminatoria en la que partimos como favoritos sí, pero en la que no podemos bajar la guardia en ningún segundo porque cualquier descuido o el más mínimo de los excesos de confianza nos pueden complicar la clasificación directa a Copa América y la revancha con los gringos en la Nations League. Así es que no le cambies padrino que ya está el reloj tic-tac, 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 es cuestión de horas para que el silbato suene en el país catracho y entre México y Honduras se disputen el boleto a Copa América y el avance a las semifinales de la Nations League de CONCACAF. Y ya no habrá marcha atrás. Quédate hasta el final porque acá te digo cómo es que sale México a encarar la ida en la eliminatoria, con alineación, intención, estilo y todo. Y también te voy a hablar un poco del rival tras el análisis que hemos hecho. Jugadores a seguir, cuál es la estrategia y de a cómo van a estar las empanadas. Yo soy Fer Herrera y esto es Área Técnica MX. A continuación, así saldrá México contra Honduras en Tegucigalpa. En la portería, que no le cuenten, que no le digan, que no le mientan, que no se traten de burlar de usted, Francisco Guillermo Ochoa. Pero, a diferencia de otras ocasiones, no me voy a estancar mucho en este tema. Sé que muchos no están de acuerdo y que incluso varios viendo este video piensan que el que lo coloca aquí soy yo. No, señores, ganas tengo. El que lo pone aquí es el Jimmy y ya. Si lo hace por cuestión política o de vestidor, si para él es el mejor arquero, pero para mí o para usted no es así, este no es un video para debatirlo. Este es un video donde les informo cómo salta México a la cancha y al final hablamos de la predicción y las expectativas. Lateral izquierda, Jesús Gallardo. Me comentan que han probado mucho la variante con Arteaga y que es probable que veamos al del Genk en uno de los dos partidos para mantener activa la competencia interna. Sin embargo, el que se perfila para hacerlo en Tegucigalpa por lo que hizo este equipo ante Alemania, el cual por cierto repite casi por completo salvo dos variantes y por tema de liderazgo según lo que me cuentan al interior, es que Gallardo Bate gane para jugar allá. Otro del que usted y yo podemos decir misa por hora y media, padrino. Y por qué sí y por qué no, pero este no es el momento idóneo. Este sí o sí, defensor central de pata zurda, la muralla, inamovible, indiscutible, incuestionable, irrepetible, irremediable y ojalá inmortal el desgraciado. Cada vez mejor, cada vez más sólido y maduro y cada vez se perfila más a convertirse en un zaguero de categoría en la Serie A de Italia. ¡Que viva 100 años mi pipe carajo! Además padrino los recambios que llevó Lozano en la central, ¡madre mía! ¡Qué miedo! El Stich Angulo e Isra Reyes y mejor nadota la verdad. ¡Hasta asco me dio de decir sus nombres en este momento! Defensor central diestro, de gran nivel siempre con la selección, figura de este equipo, baluarte y pilar de la columna vertebral del Jimmy. Pero el momento por el que atraviesa mi cachorro Montes a nivel de clubes es infumable. Se ha convertido en uno de los personajes más odiados en el Almería de España y con justa razón, ¿eh? El equipo va en picada hacia el descenso y desde ahorita su representante debería buscarle equipo. Eso sí, en donde sea menos en nuestro país. Mientras un central está en gran momento en el fútbol europeo como mi compadre Antonio Portales en el fútbol de Escocia del Reino Unido, acá se trajo para competirle a César al suplente del suplente en el América y al pecho frío de tigres que le han dado 4.500 oportunidades en la mayor y siempre las ha tirado al caño jugando del carajo. Pero bueno, el loco soy yo, ¿verdad? Lateral derecha, Jorge Sánchez, otro inamovible para el Jimmy. Como todos ya lo saben, es uno de sus muchachos consentidotes. Lo he estado viendo en el Porto de Portugal y aunque de momento juega poco, ya ha arrancado un par de encuentros y lo ha hecho medianamente bien. La cuestión es que lo han puesto en ocasiones de volante, no de lateral. Y eso ya me tiene un poco confundido de mi cabecita, pero bueno. Ustedes acá saben que mi gallo en esta zona es Julián Araujo, sin embargo la pelea está buena. Ambos tienen dos proyectos muy interesantes en su carrera y se mantendrán peleando hasta el final. Ojalá Julián como Arteaga tenga chanza de mostrarse un rato en estos dos partidos y Lozano tenga un panorama amplio de la situación en las laterales. No solo en el corto, sino también en el mediano y largo plazo. Pivote de contención, Don El Machín, Edson Omar Álvarez Velásquez y hágale como quiera. Ese es todo el comentario muchachos, no hay nada más que agregar al respecto en esta zona. Y quizás solo voy a mencionar que este debe ser el capitán desde hace rato de este equipo. Pero la presencia de Guillermo Choa pesa mucho en la política del vestidor. Interior por izquierda, nuestro pata bendita padrino, la pierna mágica, el disparo de acero, los goles bellos, el Baryshnikov del mediocampo mexicano. Y bailele en cuclillas como no. Luis Chávez, viene de anotar dos goles en la liga rusa donde cada vez se le ve mejor. Este es el primer cambio respecto a lo que mostró México contra Alemania y lo agradezco. Ojalá Luis Romo no vuelva a jugar nunca con la selección de nuestro amado país. Volante interior diestro o mixto según la transición que funge en ocasiones como enganche donde desde hoy les aviso que también van a probar ahí a Julián Quiñones. Eric Sánchez, uno de los mejores futbolistas mexicanos de la actualidad muchachos a quien los Martínez como a Chávez le negaron los hipócritas la salida a Europa ante la oferta del Toulouse de la Liga. Pero de eso, les tengo un videíto en los próximos días para que estén pendientes. Se venden como los buenos del cuento y terminan siendo peores padrino. Tampoco hay más que agregar acá. En este arranque de proceso es de los futbolistas más sobresalientes y muy merecido tiene ser el titular en esta zona. Ojo con lo de Quiñones. Él va claramente como un delantero centro más, como se los vengo comentando acá desde hace un par de meses. Sin embargo, como van a buscarle y mucho, que se adapte a este equipo, o mejor dicho que este equipo se adapte a él, la variante será esa. Usarlo acá como un enganche o media punta, con Chávez y Álvarez más clavados en sector de recuperación. Extremo por izquierda. Otro prácticamente inamovible. Además, un tipo con carácter que se va a presentar en Tegucigalpa con toda la intención de destruir a los catrachos. En el buen sentido claro de hacerles un montón de goles mientras sea posible. Nada más que yo tendría un especial cuidado en las lesiones. Lozano es un tipo que incita mucho la infracción del contrario y constantemente los equipos de Centroamérica y la región me lo madrean mucho. Por lo demás, me da un montón de gusto porque Chucky está volviendo a ser ese futbolista que se echa el equipo al hombro y se encarga del ataque del equipo. Mientras tanto, por derecha, nuestro Dios, muchachos, y también bastante merecido que se lo tiene. Porque no será Vinicius Jr., aunque casi. Y es de los cabrones más luchones y entregados con los que contamos, viejo. Don Brujo, Carlos, Uriel, Antuna, Romero y ya. Apaguen todo y vámonos. Cierren el video a la fregada que con este no se necesita más. ¡Ah, no! El notición con el que vamos a cerrar el tema de la alineación es la novedad que de los cuatro centro delanteros que tenemos disponibles y a partir de ahora van a competir por la posición. Para este encuentro, el que se lleva la batalla es nada más y nada menos. Siendo el segundo cambio respecto a lo que presentamos frente a Alemania, sí, muchachos. ¡Claro! El terror de las defensas contrarias. El hombre de las grandes sensaciones en Premier League. Raúl Alonso Jiménez. En lo personal me encanta Jiménez, pero no para ser el nuevo referente de ningún equipo. Tendría que hacer pareja con Santiago ahí y llevo mucho tiempo manifestándolo. No obstante, de esta forma se vuelve a cometer una injusticia y Lozano al parecer pretende guardar a Santi para el partido en el Azteca porque en todo caso la segunda y tercera opción para relevar ahí en Tegucigalpa serán Henry Martin y la Pantera. Esto según la planeación. ¡Ahora sí, venga ya! ¿Tú qué opinas, padrino, madrina mía? Para cerrar, como les comenté al principio, hablaremos un poquito de las intenciones de ambos equipos para este primer partido. Y la de Lozano será básicamente la misma que ha tenido desde que tomó el timón del barco nacional. Algo que se le agradece porque va a tratar de ir al frente, pero esta vez, detener la bola. Con Chávez y Jiménez en lugar de Santi y Romo respecto al partido contra los teutones, se pretende hacer más largo el campo y tener la esférica en transiciones valga la redundancia más largas. Con posesión, con arrastre de pelota, con una construcción de juego sólida en la asociación que les permita de a poco repeler y hacerle daño a un cuadro catracho que ¿para qué nos hacemos locos? Se va a encerrar tantito. No va a generar tantos espacios atrás. Va a meter mucha gente a defender, mucha gente al juego físico, mucha gente a la contención del rival, más que hacerle daño. Por eso es que Jimmy incluso pensó en Orbelín Pineda como la variante al frente por las bandas. Por su parte, mucho ojo con algunas futbolistas hondureños que le van a aportar la dosis de calidad al plantel local. Como les dije ya muchas veces antes, no va a ser sencillo. Van a tratar de aprovechar las pocas que van a tener y eso los hace más peligrosos porque van con todo. Mucho ojo con Anthony el Chocolozano, con Albert Ellis, con Luis Palma. Juegan en Europa y tienen una calidad distinta que no podemos menospreciar. Pero bueno, ya me voy y te toca a ti. ¿A quién quitas y a quién pones en este once para la ida en Tegucigalpa? ¿Y por qué? Sé concreto, ¿cómo va a quedar este partido y al final la eliminatoria? ¿Qué esperas de estos cuartos de final que dan el pase a Copa América? ¿Qué esperas de la Copa América? Déjate caer con todo en los comentarios. Vamos a incendiarlos como siempre dejando el alma en este análisis y en tus reacciones sobre este tema. Y gracias de todo corazón por escucharme, yo fui Fernando Herrera y esto fue Así Saldrá México contra Honduras en Tegucigalpa.